Tengo la memoria El recuerdo de hace un mes Eres tú viviendo en casa Y la casa del revés ¿Por qué no me contestas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no quieres que te quiera Tengo una pregunta Tengo una llamada Que no quería tener Eres tú echándome en cara Mi forma de ser Me dices que no vuelves Que te falla otra vez Que ya no sientes nada Pues ahí va la pregunta ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vas a hacer sola en casa? ¿Qué vas a hacer con otro en la cama? ¿Qué vas a hacer cuando me eches sin falta? ¿Qué vas a hacer porque yo no lo sé? ¿Qué voy a hacer solo en casa? ¿Qué voy a hacer con otra en la cama? ¿Qué voy a hacer cuando te eches sin falta? ¿Qué voy a hacer porque yo no lo sé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Hagámoslo otra vez